Bueno compañeros, acá ya estoy dándole fin a la soldada y la parrillita para la cicla de nuestros amigos del señor Manuel y sus dos hijos Bueno, pues no firme todo el proceso porque es muy harto ver otro pendejo Bueno muchachos, vamos a empezar ya entonces a desarmar la bicicleta para poderle hacer mantenimiento, está bastante oxidado los rines las bielas también la manzana, plato y los ejes de acá están duritos tenemos que hay que hacerle harto trabajo a esto y cuadrar los frenos Bueno muchachos ya continuamos en este proyecto a ver si logramos darles una felicidad a estos dos chiquitines y a su padre, ¿cierto? Bueno muchachos, ya vamos a empezar acá con los rines a limpiarles todo este óxido yo ya adelanté acá una parte, allá con nuestra grata improvisada y pues dejé la otra mitad sin sin limpiar para que se den cuenta ustedes la diferencia, ¿cierto? acá estoy limpiando la parte del aro el frente que hay que tener más cuidado pues para no ir a a desgastar acá el 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 neumático, como a veces alcanzó acá medio a cogerlo, pero bueno, listo acá ya vamos a seguir porque esto tiene mucho mucho óxido entonces pues la idea es dejarlo limpio bueno muchachos ahí ya ustedes se dan cuenta como va quedando de bien la pulida del rin la idea es pintarlo, ¿cierto? ¿por qué? porque pues ya quedó expuesto sin ningún tipo de protección y la idea es que se vea pues la estética bien entonces pues bueno ahí vamos ya después ya cuando terminemos de hacer entonces esto les muestro como bueno muchachos acá ya terminamos la restauración de cada tornillo cada tuerca cada pieza que trae la bicicleta de sus rines miren el estado que quedó la cadena la cadena acabé de terminar de de limpiarla con nuestra grata improvisada como dicen los amigos uruguayos y de argentina bueno amigos chéverteros ¿cómo están? buenas noches acá le estamos haciendo la sillita al señor Manuel y a sus dos chiquitines para la parrilla de la silla grande, ¿cierto? de la cicla grande entonces pues me corté y pues acá la estoy grapando me toca con grapadora esta porque pues no tengo neumática pero pues igual ahí nos queda bien, ¿cierto? es una tablita con una espuma le pongo un plástico acá para evitar la humedad porque esto va a servir también como guardabarros y después le pongo otro material por debajo para que sea impermeable bueno muchachos solo quería mostrarles esto y ya ahorita empiezo a hacer la tapizada de el sillín bueno muchachos esto quedó de esta forma bueno muchachos ya terminamos de tapizar esto así estaba en su estado anterior bueno pues ya dejamos esto lijado listo para echarle la pintura le quitamos fue el barniz porque pues esta pintura viene al horno, ¿cierto? y pues vale la pena dejársela ahorita le eché la primer mano con con lija gruesita así con agua y queda pendiente para echar la delija delgada para que no vaya a quedar con rayones listo, no es más muchachos ya queda lista es para pintar y estrenar muchachos ya está listo ya está listo y Gracias.